Música Hoy voy a preparar hummus Para ello tengo aquí ya los garbanzos que han estado en remojo toda la noche con bicarbonato y agua En seco los garbanzos pesaban 250 gramos, pero así ya remojaos posiblemente sea medio kilo Necesitamos un diente de ajo, pimentón dulce, zumo de limón, tahini, que es pasta de sésamo, aceite de oliva y sal He puesto en la olla cubiertos de agua los garbanzos, yo siempre los meto en una redecilla porque se cuecen mejor Ahora pondré la tapa de la olla y cuando suban las dos rayitas contaré unos 25-30 minutos para que estén bien blandicos Ya tenemos cocidos los garbanzos, ahora los voy a pasar a un recipiente para añadirle el resto de ingredientes y batirlo para formar una cremita suave Hemos puesto los garbanzos en un recipiente, ahora les voy a añadir el diente de ajo picado Les voy a añadir zumo de limón, aproximadamente es el zumo de medio limón Le añadimos también sal, porque no llevan nada de sal Y ahora le vamos a añadir, voy a empezar poniendo una cucharada de tahini Que es la pasta de sésamo Y ahora todos estos ingredientes los vamos a batir Como va a quedar muy espeso, le voy a añadir agua de la cocción de los garbanzos Ahora lo vamos a batir muy bien Con una batidora para que nos quede una crema muy finita Y si vemos que necesita más cáldico porque está excesivamente espeso Pues le añadiremos más cáldico e iremos probando a ver si queremos más sal O un poquito más de ajo o de limón Eso ya lo iremos probando y rectificando Se me había olvidado añadirle 4 cucharadas de aceite de oliva Y ahora sí, a batir Ya tenemos terminado nuestro hummus Mirad que cremosico De sabor está estupendo, no tengo que rectificar nada Y ahora ya solo nos quedará presentarlo Y hay que añadirle en la presentación una chorradita de aceite de oliva Y pimentón dulce Aparte de perejil picao para decorar Y aquí ya tenemos terminado y presentado Nuestro hummus de garbanzos Y para acompañarlo un delicioso pan de pita ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!